Alejandro Melesio, el romántico. Soy Alejandro Melesio, vengo de Salt Lake City, Utah, y ya estoy en la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento. ¡Alejandro Melesio! Bueno, las lágrimas son porque, o sea, esto significa todo para mí. Esto significa lograr un gran sueño, dar una gran satisfacción a mi familia. Dejé mi trabajo antes de venirme. Es un riesgo grande, yo sé, porque tengo una familia y es bien importante para mí proveer para ellos, pero esto es lo que yo amo y yo ya he tomado riesgos. Yo creo que si no te arriesgas, no ganas. Para mí es muy importante ganar el programa porque yo no me rajo. Yo quiero darle ese ejemplo a mis hijos de que si tienes un sueño, ve por ese sueño, alcánzalo, disfrútalo, vívelo, compártelo. Yo puse en juego muchas cosas por estar aquí y para mí no hay marcha atrás. Voy a dar todo en el escenario y voy a ganarlo porque para eso estoy aquí, porque tengo talento, mucho talento. Viene a enseñarle a sus hijos que todo se puede en la vida. Desde Salt Lake City, Utah, él es Alejandro Melesio, el romántico. Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mí Te juro, mi vida, que pensando en lo nuestro Me pasé la noche casi sin dormir Ya lo sé que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas si te vas Mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Alejandro Melesio ¡Bravo, Ale!